Este no es la música de los Superlegretarios, seguimos bailando Para que sigan disfrutando Por las mañanas como el sol y a las diez Con el mandado un día que vi pasar Te vas metiando tan bonita en la cara Que sin pesado te tuve que alcanzar Se me antojaba la fruta que llevabas Para que dame un poquito de calor Y me dijiste con el pelo que aperezca Y me agarré del mandado lo mejor Pero a la plaza una mañana tú te fuiste Con la promesa de muy pronto regresar Tu ya no la llevas y a las ganas Aquella fruta otras manos la parás Pero que ganas de manzana Pero que recuerdo Pero que recuerdo De muy pronto regresar Voy a cortar la tierra y a las ganas Y a que la fruta otras manos la parás En la parís por quinta Los legendarios de Sonida Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros y a diez kilómetros Es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña que aún no cumples Si eres una niña que aún no cumples los dieciséis Aunque te llevo dentro de mí Y me dijo nada importa Si no la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con un solo beso tuyo Y un poquito de cariño Me habrás dado la felicidad Y me dijo nada importa Si no la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con un solo beso tuyo Y un poquito de cariño Me habrás dado la felicidad ¡Oy! ¡Ay! ¡Ay, chaparrita! ¡Saludcita, saludcita! Cuando yo supe quererte Ya avanzabas yo en el puente Nos quisimos ¡Y un calor! Y las tardes tan sereras Por las verdes tarpuleras Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Ya ni supe donde andabas Y todito se acabó Para el colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Hasta el puente se rompió El puente roto Te llamo yo Te llamo yo El puente se lo llevó Para saber ingratar El puente encierto, compadre El puente de mi corazón ¿Qué sentimientos te puso Para mijarme Y qué ganas Ya destrozarme el corazón Tanto te amé Que hasta por ti Pensé matarme ¡Oh! ¡Qué ironía De este mundo tan traidor! Si un día regresas Con tu amor A provocarme Yo te aconsejo Si te olvide La intención Porque un amor Cuando es sincero Nunca miente Tú me has pagado Con monedas Sin valor Te perdoné Te perdoné una vez Y lo volviste a ser Y te burlaste Siempre De mi corazón Ahora comprendo Ahora comprendo Que tu amor No vale nada Eres moneda Que ha quedado Sin valor Hoy Primeras chiquititas Y esa maripa orquesta Los secretarios de Suri Buenas tardes Bienvenidos ¡Qué chile! Manchelita para gozar Los amigos Allá en Ayutla Eso siga bailando Siga bailando Siga bailando Los chicos del convite Y las chicas En su gran presentación A los amigos Que nos andan visualizando El saludo para Juárez Henry Romero Zocuaten Daniel Chick Edgar Zoc Un momento Kim Castro Para Elmer Y para Estela Ramírez Nada para Luis Aguilar Hasta Houston Max Chapo Los Albi Brothers Ahora nuestro amiguito Mike Zoc Un gran amor Tuve ayer Era tan linda Y hermosa Como mariposa blanca Y tan bella Como una flor Pero el tiempo ya pasó Y no creí lastimar Si decía que me querías Yo reía Por su casa Y sucedió Y sucedió Y sucedió Y sucedió El dicho Tango Nada Nadie sabe Lo que tiene Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo he perdido Y sucedió Sucesió, el dicho está soltico Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y es que nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve por perdido Y se hará descansar ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 A los amigos de San Luis y Miran A los amigos Diego Agatito El saludito especial Don Alfonso, buen salud Música Música Para todas las familia Torres Música Bien preparado compadre Muy buenas tardes Música 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 Esta es mi vida y no es nada de ficción En un castillo de amargura me dejó Tu calabozo, prisionero, desamor Otro elagón de sus mentiras que yo no sé Espalda y mano a sus pies en el hombro Otro elagón de su belleza pretendé Y así luchando tu corazón yo conquisté Ay, chiquitita, es que como la quiero compadre Esta es mi vida y tu manzana se aprovecha Con el veneno de sus labios me embegué Con esa forma encantado me agredé Otro elagón de sus mentiras que yo no sé Espalda y mano a sus pies me derrumbe Otro elagón de sus mentiras que yo no sé Y así luchando tu corazón yo conquisté Cuando yo salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Y su voz decirte voy a esperar Cuando yo salí de aquel lugar Yo le pedí dejar a una señal Que sería una rosa en su balcón Dejarme regresar a tu mano Y en tus manos mi corazón Y así sabría que se salí Deja una rosa en tu balcón Deja en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será Que tu corazón volverá a estar Chiquitita Y dentro de una rosa Una rosa en tu balcón Mamá chica Cuando yo salí de aquel lugar Yo le pedí dejar a una señal Yo le pedí dejar a una señal Que sería una rosa en su balcón Y en tus manos la tomaría yo Y así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Y en tus manos mi corazón Deja en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será Que tu corazón volverá a estar Deja una rosa en tu balcón Y tú alumbrarás mi soledad Y sueño verte una vez más Hoy que está lejos Que quiero más y más Románticamente Los peregrinarios Arrasando para ti Tengan un aplauso ahí Para cada uno de ustedes Música que nos han solicitado El Paso de Chicante Las amigas Nancy ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! Soy Soy, soy un gigante de hierro Soy, soy un gigante en verdad Ningún hechizo cantará Que yo te deje de amar Tengo una fría vencerá Soy un gigante en verdad Por ti Por ti Por ti, por ti Y así Viste con la mano arriba Arriba la mano El Paso de Chicante Saludos para los amigos de Barrio Santa Isabel Vamos a ser ambos ¡Saludos! Música Soy, soy un gigante de hierro Cal Hera Soy un gigante de hierro, soy, soy un gigante en verdad Ni un hechizo logrará, que no te deje de amar Ninguna niña vencerá, soy un gigante en verdad Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Ni un hechizo logrará, que no te deje de amar Ninguna niña vencerá, soy un gigante en verdad Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Ritmo y sabor Y arriba la mano, 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 eso Saludos para todas las parejitas en la pista de baile Saludos real para la gente de San Miguel de la Laguna Festejando al patrón de San Miguel Alcángel Ahí para el señor presidente de la junta directiva Camilo Selvin, ¡saludos! Oye, brother A mi compadito Pero por qué A la Toma Torre Vicente, saludito ahí Ya me dijo lo tono muy en serio Que de aquí no se estoy pasadito No más grasas de azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasas de azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol y 300 Y el antujo casi me domina Y más como mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y más como mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Díselo ¿Quieres que te quise un chicharrón? Un pedazo de jamón Compré un pie de pollo frito mi amorcito Toma un zarazo de chicharrón Con palito de un jamón Pero ahorita nada de eso cariñito Quiero que te pase al corazón Quiero que te quise un chicharrón O te pongo tu moñito mi amorcito Muchas gracias pero no Quiero que mi amor no Quiero que me ponga el chicharrón Es que me sube el colesterol Mi amor sin queso Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chichinita Es que me sube el colesterol Esto para todos cortitos Para la cuarta, quinta y sexta pareja ¡Saludos! Con el polinterón en 300 Y el alfujo casi me domina Y pa' como mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' como mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Quieres que tejes un chicharrón Tu pedazo de jamón Por el pie de pollo frito mi amorcito No, buscaros el chicharrón Tu pollito, tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito Quiero que te pasa, corazón Siempre quiero comelo No te pongas tus manitos, mi amorcito No, muchas gracias, pero no Que los terremotes, no Que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chaparrita Es que me sube el colesterol, mi muchinguita Es que me sube el colesterol, mi amorcito 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 Bienvenidos Eso Chalo siempre para los amigos que nos visitan Y este es el trenecito De los Super Legendarios Chalo para don Eufrazio Zarate A Janel A los amigos de Puerto Jal También para Tomás Torres Ajá Ajá Salud Que me dios a los del Concejo O Conceal Como me quieran decir Ajá Y que viene el trenecito Que me va a llevar Y para Truñe la bolsa La base Tú eres el trenecito Que el rico viaja Pero es que me tiene que me va a gustar Sigo maldano, sigo maldano, sigo maldano, chica Tomasito Torres Dózalo mi hermano Súbele, súbele, súbele De esta para que lo gocen Nancy Torres Ya viene el trolecito que nos va a llevar De esta para que morena vamos a vaciar Con este tren encima que es rico viajar Con ese bebeíto que te va a gustar Sigo veneno, sigo veneno, sigo veneno, sigo veneno Tiene con sabor Pero que sabor Rico Sabroso Saludos para Tomas Torres De parte de Chely Su querida hija Pequeña Pequeña Yo para ti Se viene el trolecito que nos va a llevar De esta para que morena vamos a vaciar Con este tren encima que es rico viajar Con ese bebeíto que te va a gustar Yo sé que te gustó Pa' bailar Pa' gozar Bueno, venido, vamos a seguir vamos con la siena ahí La lamita a los caballeros de Comite A pesar de la lluvia Pero ahí Están presentes ahí en la pista de Valle Felicidades A toda la pareja Sigo bailando Nosotros continuamos Seguimos con más Saludos para María Elena Saludos para María María de Castellano A María Elena María María Elena María María linda morena Ándale, vamos a bailar Y vamos a gozar Y vamos a gozar Y vamos a ir con ella Ya me casé Vamos buscando una casita Toda la dichosa se pelaré María, María, María Elena María María linda morena Ándale, ándale Ambas a la不好意思 ında Lo que que tal el sonido Yo quiero dar un poco Pá' la mano arriba 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 地 C Вас Pá' la Instésida Caminando por la calle me encontré A la derecha moderna Fui contento y yo su nombre pregunté Me abenico a Teresquita Caminando por la calle me encontré A la derecha moderna Fui contento y yo su nombre pregunté Me abenico a Teresquita Teresquita, ven ya vamos a bailar Teresquita, ven ya vamos a acostar Teresquita, ven ya voy a conquistar Teresquita, nunca te voy a dejar Ay, 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 Teresquita Delita, morenita Y los hijos de compil, con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Hey, 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 hey Me contesto a bailar y yo la invité A una misa no se cumbia Y me dijo si se puede A bailar en la noche de la segunda Me contesto a bailar y yo la invité A una misa no se cumbia Y me dijo si se puede Bailar en la noche de la segunda Teresquita, ven ya vamos a bailar Teresquita, ven ya vamos a mostrar Teresquita, ya te voy a conquistar Teresquita, nunca te voy a dejar Teresquita, nunca te voy a dejar Que linda mujer Y tanto a la vetecita, la vetecita, la vetecita, la vetecita es marijal Hey, 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 hey Claro Vamos a... Yo quiero ver a todos los chicos del convite Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano Arriba, 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 arriba la mano Arriba, cadera, cadera y más cadera Cadera, 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 cadera y más cadera Y los demás Gonzalo Tomás Mi amigo Tomás Bien Uno Dos Tres Cuatro Uy Mi pie Para la manera de Pikachu Adilando De madera que nos está ahogando, la gente se pregunta nadie sabe quién es Un carro viejo que viene pisando, con el retrociclo y el motor al revés En la zona yo esperando, como siempre es un nubre a pie Mis amigas se están burrando, murmurando un cante Música Cargacha, pasa a pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no lo vayas a dejar Cargacha, pasa a pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no lo vayas a dejar Cargacha, pasa a pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no lo vayas a dejar Cargacha, pasa a pasito, no dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito, no lo vayas a dejar Cargacha, pasa a pasito, no dejes de tambalear 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 Baila, baila y te confío, un ritmo, un ritmo sin igual Nadie se cree sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, un ritmo sin igual Nadie se cree sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tome, todos nos parejan, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, mueve, vuelve el asiento Siento algo, las manos en alto y te echen con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, un ritmo sin igual Nadie se cree sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo sin igual Nadie se cree sentado, todos vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar Y se va, y los sueños de Rubines se van a descansar Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez a mi amas te la darán Como la flor, como la flor Con tanto amor, con tanto amor Me distinto, se marchito Me marcho y hoy, hoy se pierde Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si miras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda, por mí nada más Porque te di todo el amor, tu impunidad Como la flor, como la flor Con tanto amor, con tanto amor Me distinto, se marchito Me marcho y hoy, hoy se pierde Pero ay, como me duele Ay, como me duele Los legendarios de Sony ¡Cachateame! ¡Como anoche! Un saludo a los granos amigos Que nos van a ir visualizando Ay, ay, never, colorado ¡Saluditos! A los amigos de Raicabos en Chicago Amigos que en el de San Luis Sibila La conocí en la plaza Bache por la mañana Yo brindó reguerritos Para las parejas Y es que por ahí van Era como una diosa Dijo tan poca cosa Que se puede esperar Que alguien que se opore magono Que le dan Pidió una medallita Con el cine Y yo queriendo que ella Se picara en mí Hoy se la regalé Se viene en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada Porque se fue enojada No me dijo nada Creo que la regué Era del signo libre Ay, la que yo quise ayer Ayer al signo libre Ay, es lo único que sé Y si cualquiera Y si cualquiera Sin querer La medalla Ya miré Échate pa' acá Mamacita Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le di un regalo Porque le di un regalo Que aunque no lo quiera La gracia es Que va a manchar su pecho El mío está deshecho Y entre más Me acuerde más De ella Me acuerde más De más doler Era del signo libre Ay, la que yo quise ayer Era del signo libre Ay, es lo único que sé Y si cualquiera Sin querer La mirada Dígale Que ayer Yo me quedé Llorando Pues entre la tesora Ay, la fiesta Ya miré Ay, se grita Románticamente Los secretarios Para ti Para los enamorados Con cariño Provenciones Torres Manovito Contra Chema Diga Nuestra amiga Carolita Se mueve el sonido Que era de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y esa manera de querer Oh, 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 oh Espacio Me enamoré Adiós la por primera vez No, yo, yo que juré Me acabas Volverlo a hacer Y desde entonces Estoy feliz De nuevo Vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar En mi montaña Ella es mi pieza Y mi calma Ella es el sueño De mi mujer Oh, oh, oh Espacio Ella es tu noche Y el alba Ella es coraje Para mi alma Mi vida Yo es su amante Fiel Oh, oh, oh Espacio Vuelto a ser el Mampo Para que bueno Vallecito Venido A los amigos De Pan y Machén Primero Para los coaxines En acción A los amigos Comercientes En salud especial Para Pascualito Pacallá Para Gaspar Pérez En saludito Me enamoré A ti Mírame Yo que juré Ya nunca más Volverlo a hacer Y desde entonces Estoy feliz De nuevo Vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar Mi montaña Ella es mi temezal Y mi calma Ella es un sueño De empuje Oh, oh, oh Espacio Ella es mi noche Y el alba Ella es coraje Para mi alma Mi vida Yo su amante Tien Oh, oh, oh Espacio Adiós 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 de Tradiciones Torres Bien vivo Y los chicos ahí En el comité Ahí se regalan La puentecita La puentecita La puentecita La puentecita Los legendarios Para el legendario Chomis Vamos Y los Vamos La mano arriba La mano arriba La mano Eso Todo es algo Aja Y el son Ro Pero también La producción de Torres Para el amigo Eri Para el amigo Eri Oh